Copa Municipio de Isilda Pobliar, partido de ida, que se jugó en el Parque César Rodríguez Bonavita, en cancha de Artigas. Y para Agenda Deportiva, para CLDTV, las cámaras del señor Gustavo Adolfo, el Vici Durán, el arbitraje de Javier Busco. Fue este equipo que orienta Sebastián Berriel, el elenco de Artigas, secundado por Fernando Zuccolini. Raro ver a Berriel, no en Artigas, sino de la línea de cal hacia afuera. Sacachispas con la continuidad de Mauro Cazar, la incorporación de algunos futbolistas importantes, Manuel Lerros, Peinacio, Shinoria, que son de las caras nuevas que tiene Sacachispas para esta temporada. En Artigas, varias caras nuevas, la vuelta del Leonardo Puchalver, la llegada de Chucarro Jr. López, lo de Marcos Burgos, bueno, entre otras incorporaciones, la vuelta de Fabio Navarro en el elenco de Berriel y de Zuccolini. Ya las primeras incidencias de este encuentro que tuvo el arbitraje de Javier Busco, recordemos, en el partido de ida de la Copa Municipio de Isilda Pobliar. La primera, esta pelota en largo, la corrida de Silva, el envío al medio y Facundo de León, que sin problema se termina quedando con el remate, porque ni pase ni tiro, en definitiva. El envío de Puchalver sobre el área, sin problemas, descolgó y se quedó con esa pelota el guardamita Gonzalo More. Alguna incidencia de Sacachispas que iba a intentar llegar con peligro, pero cortaba e iba a pierna dura Berrope, que se anima de lejos, pero su remate se pierde alto, elevado y afuera del volante excentral Juventud Unida San Lorenzo, con pasaje por las elecciones de San José y de San José Interior. Berrope, que es una de las altas del SACA, que tiene este tiro libre de Silva, que llega a desviar, inotable Facundo de León, pero no valía nada, por medio del asistente, el fuera de juego. Iba nuevamente el elenco de Artigas y Manolo Martínez, que filtraba esta pelota para Chucarro, Junior López, y el ex-riber de Panta que remata, More con las uñas, pelota queda en horizontal y Puchalver, se pierde un gol, increíble. Era una clara, clara que tuvo el elenco de Artigas para abrir el placar, para abrir el marcador. Ahora, el que va es Sacachispas con la pelota quieta, y este reenvío cerrado, el cabezazo para despejar de Ruiz, que manda la pelota al tiro de esquina. Y hablando de tiro de esquina, el envío es de Silva, que se va a cerrar sobre el segundo palo, carga Núñez y Facundo de León, cuando atropellado Berrope, en dos tiempos, se termina quedando con esa pelota. Ríos que se apoya con Kandal, que mete esa pelota cerrada sobre el área, se le complicaba a More, que con las manos firmes las manda al tiro de esquina. Matías Gómez que quería salir jugando y perdía, y Silva que se animaba de lejos. El desvío en Kandal, pero sin problemas. El arquero Facundo de León se termina quedando con esa pelota. Y con esta salida del lateral, Javier Busco que anuncia el final del primer tiempo, y al complemento nos vamos. Donde estará la única emoción que tuvo el clásico de Silda, por la Copa Municipio de Silda Poblier. Navarro en la salida, la pelota que Manolo Martínez quiere recuperar, no puede, y llegará al tanto del equipo de Zacachispas. Una pelota que queda por allí bollando, la apertura sobre el sector izquierdo, y el remate. Muy bueno, esquinado, inatajable para Facundo de León, y el tanto del Saka, a los 20 minutos, un verdadero golazo, realmente que anotaba Jeremia Sosa. Para darle en definitiva la victoria, Zacachispas. La vemos nuevamente, qué bien abre el pie, la pone en el palo más lejano de Facundo de León, que no puede atinar a otra cosa que mirar cómo la pelota se termina metiendo sobre el vertical izquierdo, y Jeremia Sosa marcaba el tanto de apertura, reitero a la postre, el tanto del triunfo para el elenco de Zacachispas. Jiménez, que picotea y entrega para Ginoria, que se mandó al ataque, sacó el remate, apenas ancho y afuera. El intento de una de las altas que tiene Zacachispas para esta temporada. La acaba que quiere salir jugando, cruza balón para Ginoria, con terreno y espacio. Controla primero, filtra después, buscaba Jiménez, pique y la pelota queda en las manos. Del guardameta Facundo de León, pelota quieta, peligroso tiro libre de Gasco, que encuentra las manos seguras de More, que embolsó, y seguro se quedó con ese remate de Gasco. Algún otro intento de Artigas, Puchalber que controlaba, era Chamorro en definitiva, la apertura a la izquierda, no le puede entrar bien, el hombre de Artigas que llegaba con peligro, la pelota que se va a perder afuera. Michael Ruiz que intenta sorprender, en largo, pelota que va a terminar en las manos del guardameta More, cuando se iba el partido. El tiro libre que caía sobre el área, el despeje de la saga, y llegaría el pitazo final de Javier Busco para la victoria de Sacachispas, 1 a 0 ante Artigas, por el partido de ida de la Copa Municipio de Sildapoleo.